Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues quiero mostrarles cómo se ven estos tres tonos de labial de la marca Arabella de la línea Thalia Sodi, pero estos dicen que son labial líquido acabado vinil. Entonces pues vamos a estarlos probando. No van mucho tal vez con el maquillaje que traigo en los ojos, pero es que realmente voy a estar usando solamente un gloss el día de hoy. Pero de todas formas dije de una vez quiero hacerles el video, ya estaba maquillada. Dije vamos a probarlos porque siento que todas estamos con la expectativa de a ver qué tal estos labiales. Se los voy a mostrar aquí en el catálogo cómo según eso se supone que se deberían ver. Nada más dice así que acabado vinil y encargué estos tres tonos. Sí, venían en $69.99 y dice dale un giro a la duración. Eso es todo lo que dice. Pues según yo probé uno y no vi como los resultados iguales, pero hay que ver qué tal. Vamos a empezar con este que es el tono nude. Que se supone es el de hasta abajo. Déjenme se los muestro. Que se supone que tiene que quedar más o menos así de brilloso. A lo mejor con este tono de labios sí me quedaría bien el maquillaje. Este que traigo, este nada más es una sombra así verdecita de las de la paleta de Jafra que ya les he enseñado. Déjenme les digo está, está cremoso. Pero mi duda es si hay que dejarlo secar. Sí se ve brilloso, pero ahorita vamos a dejarlo secar un ratito y regreso para decirles si va a ser como acabado de larga duración, si transfiere, si no. Más o menos sí. Siento que sí está secando. Dejémoslo unos minutitos. Bueno chicas, ya los dejé secar un ratito, algunos minutos y quiero decirles que secó tipo mate, nada, nada que ver con lo que nos prometen aquí. Vean. Sí, mis labios están completamente mate. Dice aquí que amplia cobertura, eso sí. Labios hidratados, más o menos, no pegajoso. Sí se pegan un poquito. ¿Sí se fijaron? Se me pegan aquí, no transfiere, eso sí. Pero nada, nada que ver con el acabado vinil que nos prometen. Me gusta, me gusta el tono, me gusta todo. Nada más, ahorita que ya lo pasé un poquito en el papel, ya se siente un poco menos pegajoso. Tal vez dejándolo secar un poco más. Sí. No se peguen tanto. Está muy bonito el color y todo, pero nada que ver con lo que prometen aquí. Sí, muy parecido el color, sí. Pero nada que ver, este, como se le ve aquí a Thalia, nada de acabado vinil ni nada de eso. Bueno, vamos con el siguiente tono, voy a retirar este. Voy a intentar quitarlo con agua micelar, normal. No se retira. Está muy, muy, muy pegado. Entonces, vámonos rápido con un bifásico. Con este sí. Vamos con el otro tono. Les digo, están padres, pero no es lo que ahí nos están prometiendo. Este es el tono Capricious. Capricious. Ahorita les hago los swatches. Ya se me había olvidado. Es que cuando lo aplicas, sí se ve un poquito brilloso. Así que tenía como la esperanza leve de que, pues sí se vieran así como brillositos. Si se fijan, ahí sí se ven como tipo brillositos. Pero pues hay que dejarlo igual secar y ahorita regresamos. Bueno, pues igual ya secó igual mate. Está muy padre. La verdad es que tienen muchísima mejor cobertura que la versión anterior de los mates. Se supone que debería de quedar así, pero pues queda igual el tono, solo que en mate. Está muy bonito. Me gustó mucho. Es como entre naranjita, como también como con un tono rosita, como no sé. Está muy padre. Vamos a retirar. Si les comento, desde el momento en que me lo apliqué, este aquí, lo estuve viendo como iba secando y no, no se veía como muy tipo vinil. Así que dije, hay que checarlos para mostrárselos. Que les digo algo, yo no soy de labiales brillosos. Entonces estos para mí están todavía mejor. Sí me gusta. Pero pues no es lo que te están prometiendo. Ahora sí nos vamos con el otro tono, que es el tono Red Hot. Es este. Este está bien bonito. Ya saben que con los rojos hay que tener más precisión. Quiero decirles que en vivo se ve como más cereza, no tan rojo encendido. Está muy bonito. Sí, el color me gustó. Vamos a dejarlo. Bueno chicas, ya está. Se ve hermoso como pueden ver, pero no es lo que prometen. Sí, aquí les pongo los tonos. Es el tono Nude. El que sigue es el tono Precious. Igual se comate. Y por último, este que es el Red Hot, que es el que traía Thalía en el catálogo. Déjenme se los muestro rápidamente. Sí, están padres, pero como les comento, nada que ver con lo que prometieron. Bueno, pues me gustaron, sí. La verdad sí me gustaron, me encantaron. Pero no son lo que prometieron. Gracias por estar en un video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.